A ella no le gusta trabajar, lo que le gusta es bailar Moviendo las caderas siempre va, con su caguama Y cuando se decide entrar a un bar, perfumes buenos aires volarán No te imaginas la que se va a armar, bajo su falda Río que estoy, ciega por el sol, guiada por la luna Escapándome No te hice nada, me fui sin pelea Y ahora estoy riendo, verde más allá A ella no le gusta trabajar Lo que le gusta es bailar, moviendo las caderas siempre va, con su caguama Y cuando se decide entrar a un bar, perfumes buenos aires volarán No te imaginas la que se va a armar, bajo su falda Río que estoy, ciega por el sol, guiada por la luna, escapándome No te hice nada, me fui sin pelea Y ahora estoy riendo, verde más allá Para, 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 pa, panamá Para, 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 pa, el gran reto Para, 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 pa, se perdió De Madrid a Londo Para, 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 pa, panamá Para, 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 pa, gran reto Para, 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 pa, se perdió De Madrid a Londo Perfumes buenos aires Buenos aires Buenos aires Moviendo las caderas Volará Perfumes buenos aires Buenos aires Buenos aires Moviendo las caderas Con su caguama Gusto, Gusto Gusto, Gusto Gusto, Gusto Gusto, Gusto Gusto, Gusto Gusto, Gusto, Gusto Gusto, 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 Gusto Gracias por ver el video